Con respecto al robo registrado en un establecimiento comercial en el corregimiento El Pederal del municipio de Puerto Wilches, donde hombres armados se identificaron como pertenecientes a las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Departamento de Policía del Magdalena Medio asegura que se investiga la veracidad de lo dicho en el video. El video ya está en poder de nuestros investigadores para hacer el análisis respectivo. Por lo tanto, las personas que lo han visto ya ven que hay algunas características que nos van a permitir identificar a algunas de las personas que participaron en el hurto. Si bien él se manifiesta ser integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, es algo que hasta ahora estamos en verificación para poderle dar claridad al hecho, para saber si es la veracidad del video o no, la veracidad de la información que él manifiesta ahí, porque en ocasiones puede ser solamente para intimidar a las personas, pero está ya en análisis ese tema para la respectiva investigación. Las autoridades invitan a la comunidad a confiar en la Policía Nacional y que informen sobre cualquier hecho delictivo que atente contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. ¿Qué decirle a la comunidad? Decirle a la comunidad que cuenta con una policía fuerte, una policía que está dando resultados. Llevamos más de mil capturas, tanto en flagrancia como por orden judicial. Hemos sacado de las calles 170 armas de fuego, tanto legales o ilegales. Me explico, las legales son aquellas que tienen permiso, pero no tienen permiso especial. Pero las hemos sacado de la calle. Que vamos a seguir trabajando continuamente para que los resultados y la seguridad y convivencia se fortalezca. Decirle a la comunidad que estamos prestos a recibir cualquier tipo de información que nos puedan suministrar para identificar, individualizar y capturar a estas personas que vienen cometiendo todo este tipo de delitos.